Hola, ¿cómo están? Desde Berlín les saluda Carolina Chimoy. Bienvenidos a Cuadriga. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? El hecho de que exista racismo no es una novedad, pero la violencia que hemos visto en los últimos días, evidentemente relacionada únicamente con el color de piel de los ciudadanos estadounidenses, despierta preocupación. Demos un vistazo atrás. La semana pasada, policías estadounidenses mataron a dos ciudadanos negros. Quedaron filmados mientras lo hicieron. Protestas en todo el país. Manifestaciones llenas de ira contra este acto racista por parte de la policía. Durante la manifestación en Dallas caen disparos. Esta vez fallecen cinco policías blancos. Un evidente acto de venganza durante el velorio de estas cinco personas en Dallas. El presidente Obama hizo un llamado a la unidad. Racismo mortal. ¿Qué está mal en Estados Unidos? Sobre esto quiero hablar hoy día con mis distinguidos invitados que paso a presentarles. Bienvenidos. Empezamos con Etna Martínez. Ella es candidata al doctorado en Sociología en la Universidad Libre de Berlín y especialista en temas de discriminación racial y desiguales socioeconómicas. Etna Martínez critica que en Estados Unidos las personas afroamericanas son tratadas como seres humanos de segunda. Continuamos con Carmen Valero, periodista. Inició su carrera profesional en la agencia EFE para la que ha cubierto asuntos de política internacional, seguridad y defensa durante más de 20 años. Actualmente es corresponsal del mundo en Berlín. También Carmen Valero opina que el racismo está en el ADN de Estados Unidos y la mayoría blanca lo ha perpetuado al no reconocer los derechos de las minorías raciales. Con nosotros también Martín Gack. Él recibió su doctorado en filosofía de la New School for Social Research en Nueva York. Escribió su tesis sobre la moral religiosa y la ética secular como bases de la política. Para Martín Gack en Estados Unidos se utiliza la política de identidad para esconder la profunda fractura entre clases socioeconómicas. Bueno, acabamos de ver esas imágenes Etna, imágenes que realmente chocan bastante. ¿Qué es lo primero que se te cruza por la cabeza al ver estas imágenes? Bueno, yo pienso que lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento es una muestra de un problema estructural, de un problema histórico, de un problema que ha estado en la base social, cultural, política de los Estados Unidos como nación. Pero no solamente de los Estados Unidos, sino de la mayoría de las sociedades occidentales. O sea, lo que estamos viendo hoy es la continuidad de un problema que comenzó hace cinco siglos, diría yo. No es un problema nuevo, evidentemente. Martín, tú decías en la cita que nos enviaste, en Estados Unidos se utiliza la política de identidad para esconder la profunda fractura entre las clases socioeconómicas. Hablas de una fractura entre clases socioeconómicas y a diferencia de nuestras otras dos invitadas, no hablas de racismo. ¿No ves esto como un hecho racista lo que está sucediendo en Estados Unidos? Creo que estos son episodios que están cruzados por variables de racismo. Pero son variables de racismo que tienen que ser probablemente vistas con mucho más detalle que en general es lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Evidentemente hay una cuestión de racismo, pero lo que se nos escapa totalmente de vista es que hay, número uno, un problema de integración, de integración de las diferentes comunidades, no solamente la comunidad negra, la comunidad latina, la comunidad latinoamericana. Y por otro lado lo que tenemos también es grandes grupos en una situación de precariedad institucional y precariedad económica total. Y esos grupos no son grupos que estén definidos por características raciales. Estas particularidades socioeconómicas cruzan diferentes grupos y de hecho encontramos que mucha de la violencia que se perpetró, o que vimos por lo menos en los últimos días en las pantallas, contra ciudadanos negros, al mismo tiempo estaba pasando contra nativos americanos y contra latinos. Simplemente no estábamos hablando de ello. Pero sí ves una diferenciación en colores de piel. Hay una diferencia, Estados Unidos tiene creo que como elemento constitutivo una forma de hablar de las distribuciones sociales que es básicamente racial, que es básicamente identitaria. Yo creo que eso se usa principalmente para esconder justamente lo que el resto creo de la gente que tiene cierta edad, cierta madurez política entiende, por lo menos en Occidente, que es que clase y la constitución socioeconómica corta mucho más fuerte, corta mucho más profundo. Carmen, ¿tú crees que estos sucesos tienen que ver con la raza de los ciudadanos estadounidenses? ¿O lo ves parecido a Martín y lo relacionas más con clases socioeconómicas? Bueno, son dos elementos que como él dice confluyen. Pero el racismo está en el ADN de Estados Unidos, si no lo digo yo, lo acaba de decir el propio presidente Obama. 300 años de esclavitud y de segregación no desaparecen en 50 años. Recordemos que el sufragio universal o el reconocimiento del derecho, el voto del ciudadano afroamericano sucedió a finales de los años 60, es decir, hace 50 años. Y durante este periodo evidentemente se han tomado acciones que han permitido de alguna manera a estas minorías raciales mejorar su situación socioeconómica, pero muy relativamente, y de hecho las estadísticas demuestran que la fractura social es fundamentalmente racial porque es una situación heredada. Esto no es del todo cierto. El problema es un poco que la discusión sobre racismo en Estados Unidos ha vuelto un cliché. Es muy fácil sentarse... No, no es un cliché. Entonces, el anti-ecuatorianismo que uno ve en Brooklyn, Nueva York, por parte de la comunidad afroamericana no tiene prácticamente nada que ver con la forma en que vive, por ejemplo, la comunidad afroamericana en el centro-oeste o en estados como Minnesota, como Montana. Entonces tú dices que sí existe discriminación, pero que no siempre es racial. No, existe discriminación racial. No hay duda alguna que existe discriminación racial. Lo que hay de hecho es una guerra identitaria. La guerra identitaria en lo que a mí respecta ha sido efectivamente utilizada, como creo que no vimos en ningún otro lugar del occidente, para justamente esconder un problema totalmente estructural, económico y de justicia en acceso institucional. Tenemos gente que simplemente, en el caso de O.J. Simpson, por ejemplo, si uno es negro, si uno crece como negro en Atlanta, tiene acceso a ciertas cosas que nunca va a tener acceso si uno nació como negro de la misma edad en el mismo año en Detroit. O sea, esto muestra que hay una fractura socioeconómica que no se corresponde con las coordenadas raciales. Y las coordenadas raciales vuelven a ser puestas al frente y una vez más no nos ocupamos de hablar de cosas que son... Esenciales, lo que tú ves como la raíz del problema que no es precisamente... Esenciales, estructurales. No diría que son más fundamentales. Evidentemente, en el elemento y en la mecánica diaria, o sea, uno encuentra racismo. Este no es el punto. La cuestión es si el racismo es suficiente para explicar lo que nos estamos encontrando, básicamente, tanto a diestra como a siniestra. Mi respuesta es no. O sea, lo que hacemos en Cosmopolítica, cuando seguimos casos de abuso policial, estamos viendo básicamente en cuánta forma se puede cortar esto. Y, por ejemplo, de las cosas que nadie habla es que la incidencia de muertes entre nativos americanos es más alta que entre afroamericanos, por millón. Y al mismo tiempo, nadie habla del hecho de que tenemos 30% de la gente que es víctima de abuso policial son enfermos mentales. Tú, Etna, también piensas que no es solamente un problema racial, sino que es, como dice Martín, estructurar, le estructuras también. Sí, yo estoy de acuerdo completamente con Martín. O sea, yo creo que el tema de clase, el tema de la desigualdad económica, tiene que ponerse en el centro del debate y de la discusión. Las estadísticas muestran un 30% de las personas afroestadounidenses están bajo la línea de pobreza. Estamos hablando de 10 millones de personas y una población de 30 millones aproximadamente. Entonces, en esa línea, lo que estamos viendo es una violencia, unas formas de violencia que tienen unas estructuras y la violencia policial, el asesinato de policías a personas negras es solamente la punta del iceberg. Es lo más evidente, es lo que estamos comunicando, es lo que estamos viendo. Pero todos esos elementos de violencia estructural, de violencia económica, de segregación, de marginalidad, de pobreza, de faltas de perspectivas, de falta de trabajo, de faltas de oportunidades e igualdad, es una violencia que, igual que la violencia policíaca, está matando gente. Lo que pasa es que la mata de otras formas, la mata de una forma más lenta. Pero justamente esas estructuras, al parecer, van de la mano con el color de piel de ciudadanos o no? Claro, yo creo que van de la mano con el color de piel de los ciudadanos porque nuestras sociedades se constituyeron y se formaron a partir de la esclavización y la idea de que las personas negras somos personas de segunda categoría. Y eso se ha ido elaborando, se ha ido distribuyendo y se ha ido volviendo un elemento constitutivo de nuestra identidad como nación, nuestras identidades como sociedad. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es el resultado de un proceso de esclavización, de colonialización, de destrucción de comunidades, de pueblos, que nunca hubo reparación. Una discusión en la que nadie, en verdad, se ha tomado en serio. Vamos a hablar de racismo, vamos a hablar de los efectos de la esclavitud, vamos a hablar de los efectos del colonialismo, vamos a hablar de los efectos políticos, económicos, materiales, de que millones de personas han sido traídas, secuestradas desde África y puestas en las peores condiciones socioeconómicas. Yo creo que igual, o sea, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que digamos... Ahí, Etna, se va un poco más por el camino de razas y por el camino de racismo que por el camino de estructuras. Evidentemente, lo que diría yo es, no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda que la distribución económica y la forma de acceso, por ejemplo, acceso institucional es algo muy importante en Estados Unidos, especialmente en un país que se ha movido históricamente sobre las líneas de créditos, donde prácticamente no existe el líquido y eso quiere decir que básicamente alguien tiene que confiar en vos para hacerte entrar en el sistema. Una de las cosas, por ejemplo, que es importante tener en cuenta, más allá de que por lo menos con una parte de lo que decís estoy de acuerdo, hay un dato que es interesantísimo del último año. Todas las poblaciones, todos los segmentos poblacionales en Estados Unidos han incrementado su expectativa de vida, todos, con una sola excepción. La única excepción son hombres blancos de 45 a 65 años. Esta gente que ha quedado absolutamente afuera del sistema, absolutamente afuera del sistema. Y tenemos los datos concretos para verlo. Tenemos una población de gente, hombres blancos, de 45 a 65, que viven principalmente en la zona entre lo que es básicamente el medio atlántico hasta la mitad del país, que básicamente viven sin protección social, viven sin acceso económico y ni siquiera tienen el beneficio de ser una minoría que es sistemáticamente representada como víctima. Vamos a entrar a hablar de las cifras. Carmen, ¿por qué? Pero todavía no. Un momentito. Carmen, ¿por qué esta vez, el racismo no es nada nuevo, esta discusión que estamos llevando a cabo tampoco, ¿por qué esta vez se siente una cierta profundidad en el debate en Estados Unidos, si no es un tema nuevo? ¿Tú qué crees? No, no es un tema nuevo. De vez en cuando aparece un rebrote de una situación que es latente. Los datos que él aporta en cuanto a la situación de la población blanca son ciertas, pero los datos que diferencian en cuanto a desarrollo humano, y lo dice Naciones Unidas, entre blancos, negros, son brutales. Cuando Martin Luther King dio el famoso discurso en la esplanada de Washington, la diferencia de la tasa de paro entre blancos y negros era de cuatro puntos porcentuales. Ahora son de diez. La esperanza de vida en nacer de un blanco y de un negro, impresionante. Otra vez, depende de qué zonas estemos hablando. Es que lo que ocurre es lo siguiente. Efectivamente tiene mucho que ver con la zona. Por ejemplo, en los años 70 no había negros en Manhattan, que no fueran porteros o ascensoristas. ¿Por qué? Pues porque nadie le daba trabajo al negro porque creía que tenía una preparación muy distinta al blanco. Tampoco nadie le vendía una propiedad a un negro en blanco. Es decir, los negros se van formando en guetos. En esos guetos conviven... Esto no es cierto. Simplemente no es cierto. O sea, demográficamente no es cierto. Porque demográficamente no es cierto. No, es que no lo es. Es que lo es. O sea, esto no es cierto. Te diría que mires los datos del censo estadounidense. Mira, el último censo... Mira, el último censo estadounidense Vamos a entrar a ver las cifras. Vamos a entrar a ver las cifras y vamos a discutir sobre este punto estructural. Decir que es así no lo hace así. Vamos a ver ahora un video... Lo dice la Universidad de Stanford. Carmen, Martín, vamos a ver ahora un video que fue un poco el que... Este video es del 6 de julio de este año. Vamos a ver un fragmento de ese video porque en realidad es un video con imágenes bastante fuertes. De hecho, tuvimos una discusión en la redacción sobre si podemos mostrarlas o no. Pero me parece bastante importante porque eso deja intuir el ambiente que se percibe en ese momento. Esa impotencia ante un policía blanco, un hombre blanco. Y por otro lado, también un policía al que se le va la situación de las manos. Veamos. Bueno, vemos a un policía muy nervioso. El hombre Filano Castil, que es el conductor del auto, quería sacar su licencia de conducir para mostrarla. Y en ese momento fue disparado por el policía. El acompañante filma todo esto y la hija pequeña está en el asiento de atrás. El policía notamos que estaba bastante nervioso. Martín, ¿esto es una falta de profesionalismo por parte del policía o es un acto racista? Esto es una epidemia. Esto no es una de las formas, una de las formas es específicamente relaciones raciales, no solamente blanco contra negro. De hecho, la mayor parte, hay un estudio publicado hace una semana y media de Fryer, un estudio de Harvard, que probablemente en este momento lo que está discutiendo todo el sistema ONG sobre abuso policial, que muestra básicamente que no hay diferencia estadística entre muertos blancos a manos de policías y muertos negros. El hecho es que es realmente algo de proporciones epidémicas. La mayor parte de quienes descargan armas en las fuerzas policiales contra civiles son negros y latinos. Evidentemente, esto es algo que se repite sistemáticamente. En julio nada más hemos tenido 26 muertos, de los cuales la mayoría, una vez más, son blancos. La mayoría de aquellos que mueren frente a fuerzas policiales son blancos. La mayoría de los que, de hecho, están en situación de precariedad son latinos, negros y nativos americanos. Bueno, pero entonces, según lo que dice Martín, el discurso está yendo por el lado completamente falso y deberíamos estar debatiendo, no de razas y no de racismo, sino de diferencias estructurales en la sociedad. ¿Tú también crees eso? No, no, no. No es lo que creo yo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que el tema sigue siendo racismo porque mi pregunta sería cuáles son las condiciones en las que las personas blancas, estos que tú mencionas, estas estadísticas, han sido asesinadas por los policías. Entonces, la mayoría de los casos que hemos visto es gente afro, afrodescendiente en situaciones de cotidianidad, en situaciones normales, en donde el simple hecho de ser una persona negra, no es lo que parece que estamos percibiendo. Entonces, a mí me gustaría indagar sobre esas estadísticas, sobre cuáles son las situaciones en las que las otras personas que tienen un color de piel diferente han sido asesinadas por la policía. Hay un dato que es muy interesante, que es el hecho de que sobre el total, aproximadamente de 400 muertos blancos en 2015 y unos 200 muertos negros en 2015 a manos de la policía, en cada caso solamente el 10% estaba desarmado y no estaba participando. Obviamente, no podemos creer todo lo que la policía dice, pero solamente el 10% no estaba armado. Claro, son cifras interesantes las que trae Martín. Estamos hablando de un país donde es legal tener armas. Exacto. Entonces, el estar armado no te convierte en un criminal necesariamente. Otra vez, o sea, el estar armado, como en el caso que acabamos de ver, en Minnesota no es algo que te convierta en criminal, pero definitivamente en una situación que se llama continuo del uso de fuerza, es un término técnico, ¿qué es lo que un policía tiene permitido hacer cuando cree que su vida está en peligro? ¿Es comprensible que como política pública a alguien se le ocurra que si una persona se encuentra, un policía, un agente, se encuentra con una persona armada y se siente en una situación de peligro? Bueno, un momento. Estamos hablando, por ejemplo, del video que acabamos de ver, que son imágenes muy fuertes, no quiero dejar eso de lado y no quiero dejar de hablar de eso. El hombre quería enseñar su licencia de conducir, no estaba armado. Dijo que estaba armado y estaba armado. No estaba armado y el policía por miedo, y eso lo dice después, o sea, el miedo es una componente importante en todo esto. Este hombre estaba armado. Pero yo creo que no. O sea, yo creo que ponerle, o sea, excusar esas situaciones con el tema del miedo yo lo encuentro bastante problemático. ¿Por qué? Ese es el principio legal. ¿Por qué, Etna? Claro, porque al final lo que estamos haciendo es una justificación y estamos esculpando. Entonces no podemos hacer un debate si estamos diciendo que la persona tenía miedo. Para mí la pregunta es, o sea, ¿por qué se le ocurre a un policía que tiene la legitimidad de asesinar a una persona negra simplemente por, no sé, no sé cuáles son los mecanismos, qué tipo de formación, qué tipo de imágenes, qué tipo de ideología? Pero justamente muchos de los policías... ...de la centralística, precisamente la presunción del policía cuando tiene a un negro delante le asume, da por hecho que es criminal, que va armado. ¿De qué estudios estamos hablando? Bueno, vamos a ver. O sea, esto me parece un poco... O sea, acabamos de ver 60 páginas de Fryer que muestran exactamente lo contrario. En Estados Unidos hay muchos informes, tú habrás tenido como base unos tal... Yo he estado revisando informes de la Universidad de Stanford, he estado revisando informes de Naciones Unidas, he estado revisando incluso informes institucionales, quiero decir. Vamos a ver, siempre que hay una opinión existe la contraria y por eso debatimos. Y por eso estamos acá. Y al final el espectador tendrá una imagen global de qué es lo que él percibe o no percibe. Quiero decir, todos somos muy capaces, aquí en la 6 de Estrada decir, yo gano y no, yo tengo una opinión y tú tienes otra. No sé si la tuya es correcta o no. Pero lo que estoy cierto es que en el... Vamos a ver, primero, cuando hablamos de porcentajes de personas criminales, tenemos siempre que tener como referencia cuál es el porcentaje de esa persona dentro de su composición, la población en general. Si el 12%, el 14% de la población americana es afroamericana, tenemos que a la hora de analizar las estadísticas de criminalidad, tenemos que buscarla en proporción con los demás. Es decir, sí, claro que sí. este es un dato criminalístico completamente incorrecto. Cuál, perdón, quiero quedarme un poco con el punto que tú decías. El policía, entonces, al parecer, actúa, tiene miedo, ¿por qué? Porque tiene muchos perjuicios, ¿no? Perjuicios contra la persona que está al frente. Tú no lo ves así, ¿por qué no? No es que no lo veo así. O sea, hay hechos concretos sobre el aparato de ley estadounidense. Esto no es una discusión. Vos tenés derecho a tus opiniones, no tenés derecho a tus hechos. Pero, a ver, en Estados Unidos... Que yo no soy policía. En Estados Unidos, el policía tiene derecho en dos casos a utilizar fuerza letal. Uno de los dos casos es cuando el policía siente, literalmente siente, estas son las palabras que son utilizadas, Cosa que es muy subjetiva. Perdón, perdón. No, no es cosa que es muy subjetiva, es totalmente subjetiva. Totalmente subjetiva. Entonces, que se siente en peligro, amenazado de vida. Por eso, cuando hay un evento en el cual hay una descarga de arma y alguien termina muerto, hay dos investigaciones que se llevan a cabo. Los números que tenemos, los números concretamente que tenemos, esta no es una discusión sobre algo que vimos en Stanford, estos son los números concretos levantados por The Guardian en el último año y medio y por Washington Post en el año y medio. Ok, por dos periódicos. Muestran, no, no son dos periódicos, son dos organizaciones, son dos periódicos con dos organizaciones de investigación adentro. Ok, sí. Muestran concretamente que lo que tenemos es la gran masa de muertos son blancos, la gente que teme por su vida es... Proporcionalmente. Proporcionalmente. La mayoría de la población. Yo quiero quedarme en el punto, porque ese es el punto relativo, el sentir que te están amenazando, el sentir una amenaza. ¿Por qué sientes una amenaza al estar parado frente a un hombre o una mujer de color? En el caso que acabamos de ver en Minnesota, este hombre no solo estaba armado, sino que dijo que estaba armado, dijo que tenía derecho a deportación y lo avisó que de hecho es lo que normalmente la NRA pide que se haga. Y de todas formas, en el momento que metió la mano en su bolsillo, el policía se sentió amenazado y disparó. Esto, por supuesto, que muestra que hay un problema de protocolo. O sea, el problema es de protocolo y el problema no es que el policía de pronto se vea amenazado por un hombre de color. El policía obviamente también se ve amenazado. Y este es el problema de hacer las cuentas como uno quiere. Perdón, sin ataques personales. Un segundo, cuando yo tengo básicamente una población como la población de Pittsburgh, donde hay un pueblo con 76% de población negra, yo no puedo hacer la cuenta y distribuirla sobre toda la población americana, porque en lugares donde realmente hay racismo, donde realmente hay racismo, yo diluyo totalmente el problema. Y en lugares donde no hay racismo, donde no tengo este tipo de eventos, en Nueva México no ha habido en los últimos dos años negros muertos. Pero estoy totalmente seguro que hay racismo en la zona. Este es el problema de contar de forma totalmente, de contar de forma no académica. Yo la verdad, no, de forma no académica, no, yo casi cuento como el presidente Obama o Hillary Clinton, que seguro, seguro que tiene mucha más autoridad. Esto no es el presidente Obama. El presidente Obama dijo, hace dos días, nuestras divisiones no son tan fuertes como van. Vamos a escuchar lo que dijo Obama. Vamos a escuchar lo que dijo Obama. Porque definitivamente al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le está tocando el rol de unir, o al menos dar el sentimiento de unión a su país, justamente ahora también que está terminando su administración. Obama está asumiendo mayor protagonismo en este tema y no es indiferente ante estos sucesos, todo lo contrario. Hace unos días habló en el funeral precisamente de los cinco policías, los hombres blancos muertos en Dallas por un estadounidense negro y dijo algo interesante, que no existe una brecha profunda entre negros y blancos. Veamos un extracto de lo que él dijo. Sé que los estadounidenses están enfrentándose a lo ocurrido las últimas semanas. Primero los tiroteos de Minnesota y Baton Rouge, las protestas, y luego el asesinato discriminatorio de la policía. Un acto, no solo de una violencia delirante, sino también de odio racial. Y todo esto nos duele y nos indigna. Es como si quedaran expuestas las fallas de nuestra democracia y se hicieran más profundas. Edna, habla de fallas de la democracia. ¿Tú lo ves también como una falla de la democracia de estos actos que hemos estado viendo en Estados Unidos? Sí, sí lo veo como una falla de la democracia, pero yo creo que no es un problema nuevo. Yo creo que la estructura, la composición de los Estados Unidos no ha sido democrática, que las personas afrodescendientes no han tenido la posibilidad de ser tratados como ciudadanos de primera categoría o de ser tratados como cualquier ser humano. Y hasta que ese debate no se ponga en serio en la mesa, vamos a seguir viendo en los próximos 10 años, 20 años, 30 años, las mismas situaciones, los mismos episodios. Yo creo que lo que está pasando ahora es que tenemos un poco más de acceso a la información. Ahora todo el mundo tiene la posibilidad de grabar con su celular y de comunicar, y eso hace que nos parezca novedoso. Pero hace 30 años ocurría exactamente lo mismo. El movimiento de derechos civiles, de hecho es un producto de esa violencia policial, de esa violencia estructural. Y si no lo resolvemos, a las próximas generaciones les va a tocar algo similar. ¿Por qué crees que el trato hacia afroamericanos en Estados Unidos es como hacia... ¿Qué decía en tu cita? Ciudadanos de segunda, personas de segunda categoría. Sí, ciudadanos de segunda. ¿Por qué? ¿Concretamente en qué ejemplos ves esto? Para mí la explicación tiene que ver, y lo repito, con el tema de la esclavización y la no reparación. Es una sociedad que no se tomó en serio, como la mayoría de nuestras sociedades occidentales en América Latina tenemos el mismo problema, que no se ha tomado en serio. El tema de reconocer los efectos de la esclavización, o sea, del empobrecimiento sistemático, de la exclusión sistemática de las personas afrodescendientes en las sociedades. Y mientras eso no ocurra, nos vamos a enfrentar a estos episodios una y otra. Y otra vez, yo estoy de acuerdo con Martín. El tema para mí es económico, la centralidad del tema debería ser económico. El tema del racismo está anclado al tema económico, porque al final la gente afro ha sido la mano de obra trabajadora, barata o esclavizada, y ahora son los más precarizados dentro del sistema. Pero independientemente del tema económico y del hecho de que esto vaya de la mano también con el color de piel de una persona. Por ejemplo, en lo que estábamos hablando, ¿tú crees que existen esos prejuicios que se perciben más amenazas? Si una persona de color está al frente o que el policía blanco percibe una amenaza, ¿tú crees que...? Yo no lo expondría de esa forma. Yo creo que las poblaciones afrodescendientes no somos amenazas. De hecho, a mí me pasa constantemente. Yo tengo que excusarme, tengo que mostrarle a la gente que nos doy un peligro, que nos doy una amenaza. Lo que yo me pregunto es sobre qué sistema nos hemos construido, sobre qué tipo de ideología nos hemos elaborado como sociedad que se ha establecido que una persona por el simple hecho de tener un color de piel o unas características fenotípicas o un origen geográfico es una amenaza, es un peligro. ¿Para quién? ¿Para qué? A lo mejor, y si uno hace el análisis, puede ser sí. El sistema ha sido tan perverso con las poblaciones afrodescendientes que en algún momento temen que les pasemos la cuenta de cobro. Pero hasta el momento... Lo pregunto porque muchos de los policías que han estado involucrados en este tipo de casos argumentan también, a la hora de juicio, argumentan justamente con la palabra miedo. Dicen que se sentían amenazados. Tal cual nos acabas de explicar tú. Entonces, mi pregunta va un poco por ese lado. ¿Amenazados? ¿Por qué más amenazados por una persona de color que por personas blancas? No, es que, digamos, los números no es lo que nos dan. O sea, el tome, de todas formas, más allá de por qué, concretamente el problema que hay es que tenés, como se dijo, en Estados Unidos hay una gran cantidad de armas, hay una militarización sistemática de la policía desde el 2001, hay una falta total de protocolos de control, falta de presencia de la comunidad civil controlando a la policía, y una de las cosas más interesantes, de las cuales en general creo que demasiado no se habla, es el hecho de que hay muchos estatutos discrecionarios. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que la policía puede hacer es arrestarte o llevarte a juicio por resistirte al arresto. En muchos de los estados uno puede ser acusado y ser llevado a juicio por resistirse al arresto, y esto en muchos casos es suficiente para que la policía use fuerza física hasta fuerza letal, resistirse a un arresto de una orden que fue una orden falsa, una orden ilegal. Entonces, hay todo tipo de mecanismos que básicamente contribuyen a esto, y lo que tenemos es un círculo vicioso. Tenemos una comunidad negra, una comunidad latina, donde hay segmentos hiperprecarizados, esos segmentos hiperprecarizados tienen enormes índices de violencia, enormes índices de violencia, por ejemplo, este es el caso en Pittsburgh, este es el caso en Baltimore, este es el caso en Detroit, y no es solamente el policía blanco en el que, quien entra a estas comunidades y tiene miedo, es el policía negro y es el policía latino. De hecho, quiero volver a repetir, los números más altos de descarga de armas en eventos letales de policías son policías latinas y policías negros. Y después tenemos otro problema, que es que hay una relación totalmente antagónica entre la comunidad negra y la comunidad latina, porque la comunidad negra ve muchos casos a la comunidad latina como gente que llega ilegalmente a sacarle trabajos. Entonces, el elemento económico está siempre dando vueltas, incluso si no lo queremos mirar. O sea, como elemento económico y también, dime si te entendí bien, la formación de policías, es un punto básico. Es la formación, es toda la estructura institucional del sistema policíaco estadounidense está en un estado de desbastación total. Y hasta que esto no cambie, yo creo, honestamente, que podemos hacer todo tipo de, tener todo tipo de discusiones sobre educación, sobre concientización, etcétera, pero hasta que no haya un cambio sistemático en la cultura policíaca y en la estructura institucional, no vamos a dejar de ver esto. Pero yo no sé si tenga que ver, perdona, con la cultura policíaca porque siento que, o sea, si hacemos un análisis, en los años 30, linchar gente negra era un acto de la comunidad, o sea, no era la policía. Hasta los 60. Hasta los 60, linchar gente negra y se exponían las fotos y la gente salía en comunidad a ver cómo la gente negra era linchada, era colgada, era quemada, no era un tema de la policía, no era la violencia policíaca, sino que hacía parte de cómo funcionaba y cuál era la relación que la gente blanca tenía con las personas negras. Entonces, no necesariamente creo que el tema de la institución... Estamos hablando de dos cosas diferentes. Nunca vas a encontrar un policía negro, nunca vas a encontrar una ciudadanía negra que lincha a un ciudadano negro, pero definitivamente tenemos una cantidad enorme de casuísticas, de policías negros que matan jóvenes negros en las calles Baltimore o Nueva York. Eso es una cuestión de la cultura institucional, no es una cuestión del racismo de ese hombre en particular. Entiendo que hay una lectura académica que nos dice eso, pero yo creo que hay una explicación más económica y más elegante, que es que hay un problema institucional. Me gustaría entrar a hablar del punto venganza, el punto venganza porque vimos también que un hombre negro se vengó y disparó y mató a cinco policías. ¿Tú crees que ahora la situación está más tensa que antes, siendo un tema antiguo, Carmen? ¿Esto muestra que la situación está más tensa? Yo creo que un caso en Estados Unidos no se puede extrapolar, es un país enorme donde las situaciones son tan diversas, no podemos extrapolar un caso de una venganza de alguien para hablar del racismo en general o del racismo de la policía respecto a la víctima. No, pero hay situaciones muy tensas en el sur y en el norte que se manifiesta con desigualdades económicas pero la desigualdad económica ¿cuál es el origen? Es la falta de oportunidad que tiene un blanco, un afroamericano, un indio, por cierto, que son los que están en la cola del racismo y de la desprotección en Estados Unidos y el resto, es decir, la falta de oportunidades, la falta de acceso a la sanidad, a la educación, al trabajo, todo eso es socioeconómico pero tiene una base común que es racismo y de hecho, en los años 60 Estados Unidos adoptó un paquete de medidas de discriminación positiva la affirmative act para evidentemente dar la oportunidad a estas minorías de tener una igualdad de derechos. eso ha permitido por ejemplo que algunos entren a formar parte o sean contratados a nivel público y tengan un acceso directo a universidades públicas que por cierto ahora quieren quitar en algunas universidades como Michigan y Arkansas. Vamos a hablar de lo que está diciendo ya de un poco de las cifras en todo el mundo la discriminación por el color de piel tiene una larga historia también así claro en Estados Unidos donde la discriminación de razas ha pasado por diferentes fases sobre el papel no debería existir diferenciación en la sociedad por cuestiones religiosas o raciales sin embargo los hechos y las cifras en Estados Unidos muestran otra realidad repasemos brevemente los indicadores más importantes. En Estados Unidos la proporción de jóvenes de color víctimas de la violencia policial quintuplica la de los blancos en 2015 bateó récords la población negra supone el 12% en Estados Unidos pero representa el 38% del total de sus presos a pesar de numerosos avances que se han producido desde los años 60 la situación de los afroamericanos sigue sin ser buena el desempleo se duplica en este sector de la población incluso entre los negros con buena formación el desempleo es dos veces más alto que entre sus colegas blancos el indicador más expresivo los negros tienen de media una esperanza de vida cuatro años menor que los blancos está el sueño americano solo al alcance de los blancos pero es que es el discurso bueno ya continuamos fuera de cámara con la discusión es así a ver antes de seguir para que el espectador también sepa de qué estamos hablando el sueño americano ¿existe este sueño americano acaso solamente para personas blancas? vamos a ver el sueño americano existe en principio para cualquier americano o sea tenemos negros que han llegado a posiciones muy altas mira por ejemplo la administración Bush tuvo a Condoleezza Rice a Colin Powell tenemos un presidente negro pero la situación es dramática efectivamente el 40% de la población penitenciaria es negra uno de cada cuatro negros tiene muchas posibilidades de terminar en prisión y por cierto una vez en Estados Unidos que conoces muy bien una vez que una persona ha sido condenada se le retira el derecho a voto en algunos estados para toda la vida es decir que posiblemente el 25% de la población afroamericana no puede ejercer su derecho a voto con lo cual eso primero les convierte definitivamente en ciudadanos de segunda porque no va a poder acceder a la reinserción social pero el voto el peso del voto negro pierde valor eso es una realidad y ha sido condenada por Naciones Unidas y una situación así por ejemplo en Europa no se da a no ser que sea un dictamen por presos políticos y hay una sentencia del Tribunal Centenario Europeo Naciones Unidas quiere que se modifique esa ley evidentemente es para todos pero eso eso a la larga va a crear una situación muy complicada porque si el 25% de la población afroamericana no puede votar nunca porque la ley permite que se le tire el derecho a voto me parece que yo creo que a nivel federal tienen que prever esa situación y asegurarse de que la minoría tiene una representación política adecuada por cierto representación política que no se da porque de los 480 miembros de la Cámara de Representantes 43 son negros si nos vamos al Senado uno de 100 bueno pero entonces estamos también en esa contradicción que de alguna manera Obama también dio durante su discurso en el funeral que por un lado habla de una unidad americana una unidad en Estados Unidos que es cuando tú dijiste exactamente eso es lo que dijo pero por otro lado también habla de una brecha que contradicción es esta hay una brecha no hay una brecha esto son números inventados entonces con números inventados el problema que tenemos es concretamente no por favor por favor quiero terminar la frase es un discurso que tenemos ni siquiera al partido republicano que ya tiene ni siquiera al partido republicano va tan lejos es un ataque sobre las cifras estas son cifras inventadas el problema no es la persona estas son cifras el problema son las cifras son sus cifras no 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 son cifras son cifras que ella ha leído las que ella ha leído ella tiene la fuente de estas cifras pongámoslo hay fuentes para todo tipo no no hay cifras una vez más todos tienen derechos a sus opiniones no todos tienen derecho a sus propios hechos tenemos una división tenemos una división electoral que no se condice con el mapa carcelario el mapa carcelario tiene como base no los años 60 sino los años 90 esto fue esto fue un proyecto de ley de los Clinton que puso básicamente 30% subió la población carcelaria negra subió prácticamente se duplicó desde esos años este es un problema pero no es un problema que se puede poner en la misma canasta para explicar exactamente lo mismo con problemas de distribución económica y diferencias geográficas perdón voy a terminar voy a terminar la frase aunque te mate el punto es este el punto es cuando tenemos un país como Estados Unidos donde la distribución poblacional y la distribución geográfica la distribución de votos la distribución económica es absolutamente un archipiélago uno puede ver lo que pasa alrededor de New Orleans y la población negra de New Orleans no tiene prácticamente relación con la forma en la que funciona la comunidad negra de Detroit y dentro de Detroit la comunidad negra del centro de Detroit funciona de forma totalmente diferente que fuera de Detroit obviamente los índices de violencia los índices de oportunidad económica y los índices de participación política son totalmente diferentes entonces es muy fácil agarrar 300 millones de personas es decir 12% acá 15% acá pero la distribución es lo que cuenta porque de hecho todo el sistema de policías todo el sistema de seguridad todo el sistema todo el sistema económico tiene coordenadas estrictas geográficas tiene que ver con el desarrollo regional también entonces otra vez estos son un poco clichés los números creo que me siento en todo caso me siento en todo caso vamos a ver me siento en todo caso me siento en todo caso cómodo de que efectivamente cuando dije no la brecha no es tan fuerte por lo menos Obama me dio la razón que dijiste Obama te ha dado la razón a vos perdona Obama no te ha dado la razón y Hillary Clinton tampoco ni siquiera Donald Trump que va mucho más allá que todo eso para nada o sea ni siquiera te la da Naciones Unidas vamos a ver estas son fuentes inventadas bueno las fuentes mira las fuentes yo la verdad es que en los años que llevo como periodista intento contrastarlas y la verdad es que la demagogia no me gusta nada intento contrastarlas los años que llevo como dirigente política pero bueno según pero no lo tomas como algo personal o sea según tu razonamiento no hay ningún problema ni aunque haya bolsas de pobreza en el racismo no creo que en ningún momento dice que no haya ningún problema o sea estamos hablando de Estados Unidos entonces hay que intentar hacer una lectura más o menos global evidentemente hay situaciones de convivencia maravillosa hay situaciones en que la población afroamericana tiene un acceso garantizar la universidad pública que tiene su dinero suficiente para ir a Harvard todo eso existe pero lo que sí es cierto es que hay un problema latente del que por cierto se ocupa Naciones Unidas que me parece que está libre de sospecha Estados Unidos por ejemplo no ha firmado la convención de derechos del niño no ha firmado el pacto internacional de derechos civiles económicos y políticos no ha firmado el pacto bueno perdón lo ha firmado lo ha ratificado pero no lo reconoce la convención para toda la forma de eliminación racial antes de saber todo lo que no ha hecho Estados Unidos al parecer ha hecho poco en este tema de racismo ha hecho mucho ha hecho mucho pero no suficiente ha hecho poco teniendo precisamente un presidente negro tú también lo ves así Edna yo quiero volver a tu pregunta sobre el sueño americano yo creo que cada vez parece más una pesadilla y que las posibilidades de que se convierta en pesadilla están cruzadas por el color de la piel y tu origen regional entonces y yo creo que Obama como presidente le pone un tono interesante al debate porque yo creo que él va a pasar a la historia no por su proyecto político no por sus ideas políticas no por su proyecto de nación sino por haber sido el primer hombre negro que llega a la presidencia de los Estados Unidos y para mí eso es claro eso es una muestra clara de la vigencia del racismo como este un humano de segunda categoría lo logra pero justamente siendo así ha hecho él también ha tenido suficientes proyectos ha mostrado suficientes proyectos para combatir el racismo en su país no 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 lo ha hecho porque Obama ha querido ser el presidente de todos los americanos sino el presidente de la comunidad afroamericana eso es algo que se sabe si se ve efectivamente cuáles fueron las políticas de los últimos tres años y los proyectos de ley no puede ser toda una especulación honestamente creo que ha hecho muchísimo creo que va a ser recordado por traerle seguridad social y por traerle derechos médicos a una población enorme entre ellos afroamericanos que no podían acceder a eso esas cosas las recuerda el partido demócrata las recuerda el partido republicano también ok entonces cerramos con esto el programa dos de mis invitados dicen que Obama no ha hecho lo suficiente Martín piensa que sí ha hecho lo suficiente para todos los Estados Unidos dentro de los que también hay afroamericanos yo creo que no ha hecho suficiente porque en verdad no puede ni le interesa muchas gracias por habernos acompañado nos vemos en una semana adiós